¡Hola chicos! Bienvenidos a unprofesor.com Hoy vamos a estudiar lo que son las ecuaciones irracionales o las que también se conocen como ecuaciones con radicales Una ecuación irracional es aquella donde nuestra incógnita aparece bajo una raíz Es decir, una ecuación donde la incógnita aparece bajo una raíz cuadrada ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo Fijaos que una ecuación de este estilo Aquí tenemos que la incógnita aparece bajo una raíz cuadrada Así que estas ecuaciones son del tipo irracional o también llamadas ecuaciones con radicales Todas las ecuaciones donde aparezca la incógnita bajo un radical van a ser ecuaciones irracionales La estrategia para resolverlas todas ellas es la misma Fijaos una cosa Yo aquí tengo una raíz cuadrada que es lo que me molesta para poder despejar mi incógnita Así que mi estrategia va a ser quitarla de raíz sea como sea Para ello vamos a usar una técnica Pero que hay que andarse con mucho ojo La técnica es la de elevar al cuadrado Antes de proceder a desarrollarla en esta ecuación de aquí Vamos a repasar dos cosas básicas La primera es que os recordéis lo que son las identidades notables Si recordáis de vídeos anteriores Las identidades notables X más A o X menos A al cuadrado Esto será cuadrado del primero Este de aquí Más cuadrado del segundo Y luego más o menos en función del signo que tenga aquí El doble del primero por el segundo Es decir Dos AX Esto de aquí tenedlo siempre en cuenta Porque lo vamos a utilizar Cuando utilicemos la técnica de quitar la raíz Que como ya podéis intuir No va a ser otra cosa que elevar ambos miembros al cuadrado Y ahora Hay que tener en cuenta una segunda cosa Cuando yo leo al cuadrado Estoy introduciendo soluciones erróneas Y la razón es la siguiente Si yo tengo Dos expresiones que son idénticas Es obvio Que sus cuadrados también van a ser idénticos Ahora la pregunta es Si yo partiendo de aquí Es decir De dos expresiones que tienen un mismo cuadrado Puedo garantizar Que las expresiones A y B son idénticas Pues bien La respuesta a esta pregunta es que no Que dos expresiones sean iguales Implica obviamente que su cuadrado es igual Pero que dos expresiones o dos valores Tengan cuadrado idéntico No quiere decir que el valor de partida sea el mismo Y os voy a poner un contraejemplo muy sencillo Fijaos si yo tengo Menos 3 al cuadrado Igual a 3 al cuadrado Vemos que menos 3 al cuadrado es 9 9 es igual a 9 Pero menos 3 no es igual a 3 Así que se puede dar algún caso En lo que esto de aquí Pese a que los cuadrados sean idénticos Las expresiones o los números de partida No sean los mismos Lo que siempre es verdad Es que si los cuadrados son iguales Lo que sí que es verdad Es que A será más o menos B Es decir coincidirán en valor absoluto Teniendo esto en cuenta Que es lo que me va a obligar a que compruebe Una a una las soluciones Ojo En la ecuación inicial Y no en la que voy a transformar Voy a tener que comprobar Una a una las soluciones Para poder estar seguro De que las que doy como solución No son erróneas Y no han sido introducidas Al elevar al cuadrado Así que la idea Es elevar al cuadrado Para eliminar la raíz Así que elevar al cuadrado Ambos miembros Pero a veces hay que manipular un poco Porque fijaos La idea es Que yo coja esto de aquí Y se me marche la raíz Al elevar al cuadrado Aquí tengo un 1 ¿Qué pasaría si yo leo aquí al cuadrado? Si yo esto lo elevo al cuadrado Cuando yo aplique esta identidad notable Lo que está ocurriendo Es que haré cuadrado del primero Con lo cual la raíz marchará Cuadrado del segundo Pero cuando yo reste el doble del primero por el segundo Estoy introduciendo la raíz otra vez Así que esta técnica directa no me interesa La única forma de que la raíz se marche por completo Es dejándola a un lado del igual Ella sola Y todo lo demás Lo transpongo al otro lado Así que esta expresión de aquí directa No me sirve La tengo que modificar Tengo que pasar a un equivalente De forma que esta ecuación de aquí Me quede de esta manera X al cuadrado más 9 Igual a X más 1 Ahora que tengo la raíz aquí sola Si yo elevo al cuadrado ambos miembros Ahora sí que consigo eliminar la raíz Porque una raíz elevada al cuadrado Me queda la expresión de dentro Así que aquí tendré X al cuadrado más 9 Igual a X más 1 al cuadrado Si nos vamos a la identidad notable Esto será cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Que es 1 1 al cuadrado es 1 Más el doble del primero por el segundo Es decir 2X Si yo ahora resuelvo esta ecuación de aquí Que es la transformada de la inicial Esta X y esta X al cuadrado se me van Y tendré que 2X Si me permitís que lo escriba al revés Ya que es una igualdad 2X será igual a 9 Y este 1 lo paso al otro lado Ojo que por estética lo he cambiado otra vez al revés Con lo cual tendré que 2X es igual a 8 Y por tanto X es igual a 8 entre 2 Que es 4 Así que la solución Que obtengo Es X igual a 4 Fijaos que de esta solución de aquí Como proviene de elevar al cuadrado Tengo que comprobarla Así que no me queda más remedio Que irme a la expresión original A esta de aquí Nunca se os ocurra ir a esta de aquí Y comprobar que esto realmente y efectivamente Es solución de esta ecuación de aquí Porque podría ser Que hubiera habido una solución errónea Si yo voy y compruebo esto de aquí Tendré Si comprobamos la solución Tendremos que la raíz cuadrada De 4 al cuadrado Más 9 Menos 1 Si esto es igual a 4 4 al cuadrado es 16 Más 9 es 25 Raíz de 16 más 9 Menos 1 Queremos ver si eso es 4 Raíz de 25 Menos 1 Queremos ver si es 4 Raíz de 25 es 5 Así que queremos ver Si 5 menos 1 es 4 Evidentemente 5 menos 1 es 4 Y evidentemente 4 es igual a 4 Así que la solución X igual a 4 Que en principio Queríamos comprobar Si era solución Podemos quitar el interrogante Y decir Que X igual a 4 Si es solución De la ecuación Irracional Pero no os olvidéis De que tenemos que comprobar Solución a solución Porque podrían haberse introducido Soluciones erróneas Bien Este es un ejemplo Fijaos que aquí Tengo solo un radical Una raíz ¿Qué pasaría si tuviera 2? Y quien dice 2 Dice más Vamos a hacer un ejemplo Claro Fijaos que en el ejemplo Este de aquí Aunque yo elevé al cuadrado A ambos miembros Me va a ocurrir Lo que os comentaba antes Me va a volver a aparecer Una raíz Así que elevando Una vez al cuadrado No voy a conseguir Transformar esto En una ecuación Que desaparezcan Todas las raíces Pero bueno Eso no será problema Os daré una regla Podéis elevar al cuadrado Tantas veces Como sea necesario Para eliminar Todas las raíces Así que teniendo en cuenta Que cada vez que eleváis al cuadrado Con la técnica que os he explicado antes Vais a eliminar una raíz Si hay dos raíces Tendréis que elevar al cuadrado Dos veces Usando la técnica de antes Fijaos que aquí tengo una raíz Despejada Así que Si esto lo dejo de esta manera Y elevo ambos miembros Al cuadrado Aquí la raíz me desaparece Con lo cual En la parte derecha De la igualdad Me va a quedar Un x más 6 Y en la parte izquierda De la igualdad Voy a tener que desarrollar Esto de aquí Así que me quedará Cuadrado del primero x menos 2 Más cuadrado del segundo Que es 4 Menos el doble producto Del primero por el segundo Es decir 2 Por 2 Por raíz de x menos 2 Va a acabar siendo 4 Raíz de x menos 2 Si ahora uso la técnica de antes De dejar la raíz a un lado Y todo lo demás al otro Me va a quedar lo siguiente Fijaos que si primero Me permitís carrer esta ecuación Esta x que está a ambos lados La puedo simplificar Así que me va a quedar Menos 4 Raíz de x menos 2 Igual A este 6 Que está aquí puesto Y si me llevo a la otra banda Todo lo demás Este 2 pasará sumando Y este 4 pasará restando Así que tendré Menos 4 Raíz De x menos 2 Igual a 6 más 2 es 8 Menos 4 4 Si me permitís que pase esto aquí dividiendo Tendré Que la raíz de x menos 2 Será igual a menos 4 entre 4 Que no es más que menos 1 Así que Si la raíz De x menos 2 Es menos 1 Ahora yo ya de aquí Esta ecuación de aquí Todo y que tiene una raíz Fácilmente Volviendo a elevar al cuadrado Podré encontrar la x Así que si en esta ecuación de aquí Yo vuelvo a elevar al cuadrado Esto provoca que esta raíz me desaparezca Y que la ecuación se me transforme en la siguiente X menos 2 Igual a menos 1 al cuadrado Que es 1 Así que yo de aquí puedo despejar muy fácilmente Pasando el menos 2 al otro lado De forma que me queda Que la x es 3 ¿Cuál es el último paso? Ir con este x igual a 3 aquí Ir a la solución inicial Y comprobar que realmente es solución de aquí Repito Siempre a la solución Perdón A la ecuación inicial Nunca a la que he transformado Porque si no Estaré barajando Una de las soluciones erróneas Y seguro Seguro que la que yo he transformado La verifica Porque es la solución De la que yo he resuelto La cosa está en que Las soluciones de las que yo he resuelto No tienen por qué ser De la inicial Dicho de otra manera Las soluciones De esta de aquí Van a ser soluciones De esta de aquí Es decir Estoy en este caso Y obtengo esto de aquí Pero las soluciones De las que yo he transformado No todas van a ser de la inicial Por eso tengo que comprobarlas una a una Así que comprobando Que esta solución es correcta Vamos a ver lo que ocurriría Por ejemplo Si tengo dos raíces En vez de una Fijaos que por ejemplo Yo podría tener El ejemplo siguiente de aquí Donde aquí Donde aquí me aparecen dos raíces Fijaos en lo siguiente Si yo utilizo la técnica anterior Cuando yo le veo al cuadrado Ambos miembros De aquí va a desaparecer la raíz Pero fijaos que de aquí Ocurrirá lo siguiente Tendré cuadrado del primero Es decir X menos 2 Más cuadrado del segundo Más el doble Del primero por el segundo Es decir Dos veces este producto Dos por dos Cuatro por la raíz Es decir Más cuatro veces La raíz de X menos 2 Si estoy eliminando una raíz De alguna manera Cuando hago este cuadrado Hago que aquí vuelva a aparecer La raíz de esta de aquí Así que La técnica de eliminar el cuadrado Solo me sirve para quitar una raíz Si tengo dos raíces Tendré que elevar al cuadrado Dos veces Si tengo tres raíces Tendré que elevar tres veces Cada vez que eleva al cuadrado Dejando a una banda del igual La raíz suelta Solo podré conseguir eliminar una raíz Si en la otra banda Hay más raíces Me volverán a aparecer Cuando haga el doble producto Por esta identidad de aquí Si me permitís que arregle esta expresión de aquí Esta X con esta X se simplifica Y aquí tendré que cuatro veces La raíz cuadrada de X menos 2 Será igual a 6 menos 4 Y este 2 pasará sumando Así que aquí tendré Cuatro entre raíz de X menos 2 Será igual a 6 menos 4 es 2 Más 2 es 4 Fijaos que ahora esta ecuación de aquí Todo y que elevado al cuadrado Me sigue apareciendo aquí una raíz Como os estaba diciendo No pasa nada Porque esta de aquí En el ejemplo anterior Os he enseñado a resolverla Que la técnica es la misma Es volver a elevar al cuadrado Permitidme primero que la arregle Y que pase este 4 aquí dividiendo X menos 2 Igual a 4 entre 4 Que es 1 Y ahora si elevo ambos miembros al cuadrado Obtendré lo siguiente El efecto de volver a elevar al cuadrado Ahora si Es el de eliminar la raíz Cada vez que elevo al cuadrado Repito, insisto con esto Elimino una sola raíz Así que aquí tendré X menos 2 Igual a 1 Si de aquí Despejo la X Tendré Que X no será más Que 1 más 2 Es decir X igual a 3 Pero como he elevado al cuadrado Y os he dicho al inicio del vídeo Lo que es el último paso Es coger este 3 Y comprobar que verifica La ecuación inicial Y cuando digo la ecuación inicial Me refiero Sin elevar al cuadrado Vamos a ver si esto de aquí Esta solución de aquí Es solución de la anterior Comprobamos que es la solución Vamos a ver si raíz de 3 menos 2 2 más 2 Es idénticamente Raíz de 3 más 6 Si os fijáis 3 menos 2 es 1 La raíz de 1 es 1 Tenemos que verificar Si 1 más 2 Es la raíz de 9 1 más 2 es 3 La raíz de 9 es 3 Y obviamente 3 es igual a 3 Así que X igual a 3 Es solución de la ecuación Con radicales Pero siempre Tenéis que comprobar Que la solución O soluciones que habéis obtenido Son soluciones de la ecuación original Es decir Las soluciones de la ecuación original Son solución De la transformada Pero no todas las soluciones De la transformada Lo van a ser de la original Por eso siempre hay que comprobarlas Espero que con este vídeo Se haya ayudado a entender mejor Lo que son las ecuaciones irracionales Os dejo en la página web www.unprofesor.com Algunos problemas Para que reforcéis Los conocimientos Y repaséis un poco Cómo se resuelven Las ecuaciones irracionales Con sus correspondientes soluciones Si tenéis alguna duda Alguna sugerencia Alguna queja En la parte derecha del panel Podéis escribirme Que os atenderé encantado Y os contestaré A la mayor brevedad posible Gracias por escucharme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!